Primero nos alimentaron y ahora no nos pueden parar La sangre de la carne que masticaron corre por mis venas y quiero decir Primero nos alimentaron y ahora no nos pueden parar La sangre de la carne que masticaron corre por mis venas y quiero decirte que hoy Me siento violento y hoy necesito el talento de todos los amigos que pueda reunir Todos los que se atrevan a decir a voz en grito y con el puño en el corazón Somos libres, ya vienen los rompehuesos Busca cobijo o quédate a mi lado No van a llegar muy lejos Los diques ya se han roto y en nuestro destino no hay Gloria ni muerte no hay Hazar ni suerte es una hora dispuesta a arrastrar Lo que el viento no se pudo llevar Una carretera de única dirección Somos libres Todos los amigos que pueda reunir Todos los que se atrevan a decir A voz en grito y con el puño en el corazón Somos libres Es una hora dispuesta a arrastrar Lo que el viento no se pudo llevar Una carretera de única dirección Somos libres Somos libres Todos los amigos que pueda reunir Todos los que se atrevan a decir A voz en grito y con el puño en el corazón Somos libres Es una hora dispuesta a arrastrar Es una hora dispuesta a arrastrar Lo que el viento no se pudo llevar Una carretera de única dirección Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Gracias por ver el video